Si tan solo pudiera dar un paso atrás Daría lo que fuera por volverte a abrazar Si tan solo pudiera dar un paso atrás Daría lo que fuera por volverte a abrazar No sé cómo empezar a darle vida al reclón Tal vez lo haría si me hubiesen dado una educación Un espacio donde llenes de alegría el corazón Tengo un recuerdo de ti pidiéndome tu derecho Y yo en mi cruda realidad por el daño que me han hecho No tuve el tiempo necesario para compartir Pero si tuve aquel espacio para discutir Para interrumpir tu niñez y la escasez De ser ejemplo de lucha y amor en cada amanecer Porque hoy en día esta humanidad se encuentra perdida Dando prioridad a lo material Y se olvidan de lo que llevan en tuelo espiritual Como se olvidaron de mi, lo mismo hice por ti En el trayecto de lo bueno y malo me confundí Como se olvidaron de mi, lo mismo hice por ti En el trayecto de lo bueno y malo me confundí Si tan solo pudiera dar un paso atrás Daría lo que fuera por volverte a abrazar Si tan solo pudiera dar un paso atrás Daría lo que fuera por volverte a abrazar Oye esa prueba de fe, lo que hay detrás del papel El sentimiento oculto de dar pero sin conocer La realidad de la vida escondida en la niñez Así es que tranquila y conciencia que mi maldición me sigue A más de que me dan dolor, más me persiguen y esto no es normal Y presiento que algo va a pasar, algo va a pasar Porque no es lo mismo despertarse en cada mañana Y llorarle a Dios por lo que veo desde la ventana Y no pedir por mi para que sea feliz Pa' que mi felicidad cambie dejando ser infeliz Si tan solo pudiera remediar el lapso del tiempo Daría todo lo que soy a cambio de lo que fui Porque tu ausencia es lo que duele, el tiempo se detiene y llere Y solo se planea el momento y recuerdo en lo que se quiere Te extraño Si tan solo pudiera dar un paso atrás Daría lo que fuera por volverte a abrazar Si tan solo pudiera dar un paso atrás Daría lo que fuera por volverte a abrazar Si tan solo pudiera dar un paso atrás Si tan solo pudiera dar un paso atrás Si tan solo pudiera dar un paso atrás